Cuando se juntan los ritmos garajeros con el consumo intensivo de ácido y las influencias de los primeros sonidos Rican Blues estonianos, todo ello propagado por experiencias lisérgicas, se crea un excitante pasaje musical de instrumentación narcotizada y de fusión vocal la psicodelia de los Churring Floor Elevators. Hoy repasaremos parte de la ácida historia de Los Ascensores del Piso 13, uno de los primeros grupos en transferir los efectos de las drogas en sus composiciones musicales. Su efímera vida dejó cuatro álbumes de estudio y varios sencillos, además de influir en músicos de la época como Peter Alvin de la recordada Big Brothers and the Holy Company, que acompañó a Janis Joplin y Billy Gibbons de Sissy Top, entre otros. You didn't realize, you didn't realize, you didn't realize, oh, you're gonna miss me baby. La banda se originó en 1965 en el centro de Texas con Tommy Hall, un estudiante de la Universidad de Austin, que estudiaba filosofía, psicología e ingeniería química. La banda comenzó con Stacy Sutherland en la guitarra principal, Benny Turman en el bajo y John A. K. Walton en la batería, al cual se incorporó el cantante Royal Keener Erikson, más conocido como Rocky, por las dos primeras sílabas de su nombre, quien en 1965 abandonó la escuela secundaria, un mes antes de graduarse para convertirse en músico. Más tarde en ese año, él y su primera banda, Space, hicieron su primer sencillo, el crudo e ignóptico We Sell Soul. Poco después de que los Space se disolvieran, se uniría a la banda de Hall. La mujer de Hall sugirió el nombre de 30 Floor Elevator, dado que la mayoría de los edificios no tenían un décimo tercer piso. La denominación parecía implicar que la banda tenía la capacidad de viajar a otras dimensiones y niveles de conciencia. A fines de 1965, la banda comenzó a escribir canciones. Pronto firmaron con Contact un pequeño sello discográfico, donde grabaron el sencillo You're Gonna Miss Me, Try To Help, una canción que había sido compuesta por Rocky en su época de los Space. La convulsiva vocalidad del cantante y la dinámica percusión obtenida del original sonido de Young, de Hall, se convirtió en los dos principales características de los temas de la banda. Un recorrido por la devoción sensorial del LCD, la pieza es también una de las primeras en emplear el sonido amplificado que se produce al soplar una jarra. Los medios locales comenzaron a tomar nota de la banda y comenzó a realizar giras fuera del área de Austin. Más tarde, ese mismo año, Los Elevators firmó con un sello con un sede en Houston, International Artists, que posteriormente contrató a Leland Royer, hermano del cantante de pop country Kenny Royer, para promoverlos y producirlos, así lanzando en 1966 el LP titulado The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevators, un disco clave en la historia de la psicodelia, con sensacionales temas, como el citado o sencillo Reveredation, que vendría a ser su segundo single. El álbum fue elogiado por algunos críticos como uno de los mejores álbumes psicodélicos jamás lanzados. A medida que crecía la popularidad de la banda, viajó a San Francisco, para comenzar una gira por la costa oeste. Sherman, el bajista de la banda, optó por permanecer en Texas, por lo que fue reemplazado por Ronnie Lillerman. La banda fue especialmente bien recibida en el área de la Bahía de San Francisco, donde tocó en el Avalon Barroom, así como varios lugares más pequeños. Los elevators aparecieron con bandas tan populares como Grateful Dead, Bobby Grape, The Big Brother Holiday Company. Según se informa, los elevators habían pedido a Janis Joplin que se uniera a ellos. Aunque ella rechazó la oferta, Joplin reconoció la influencia de la banda en su música. Una vez de regreso en Texas en 1966, los elevators fueron arrestados por posesión de marihuana. Toda la atención relacionada con el uso de drogas ilegales convenció a muchas estaciones de radio Top 40 de prohibir la canción de la banda. En el verano de 1967, Walton, el baterista y el bajista Lillerman dejaron el grupo y fueron reemplazados por Danny Thomas y Dan Galindo. En 1967, la banda lanzó su segundo álbum, Easter Everywhere, que muchos consideran otra obra maestra de la música psicodélica. La banda comenzó a trabajar en su nuevo álbum lanzado en enero de 1969, como Ball of the Woods. Incluyó muchas de las canciones de Sutherland, pero no logró atraer elogios de la crítica o el éxito comercial, en parte porque se grabó sin la participación del vocalista principal, Rocky Erikson. El final de los elevators coincidió con el arresto de Erikson por posesión de marihuana en 1969. Rocky afirmó en el juicio por drogas que era un marciano y le diagnosticaron esquizofrenia. Dado que no era su primera ofensa, Erikson era un esquizofrénico no tratado. Se enfrentó a una pena de prisión considerable. Para evitarlo, optó por una condena de tres años en el hospital estatal Rust para los criminales dementes, donde estuvo expuesto a terapias de descarga eléctricas. A principios de la década de los 70, trató de volver a reunir al grupo, pero nunca se materializó por completo. Por su parte, Erikson completó algunos álbumes en solitario y dos libros de poesía. También trabajó con varias bandas. En 1978, el guitarrista principal Sutherland recibió un disparo mortal de su esposa. En 1984, Erikson, Little Man y Walton tocaron en un espectáculo de reunión en Houston. Aunque grabarían en los años 80 y 90 discos como Rocky Erikson and the Allianz de 1980, All Do My Do My Ride de 1995, o el recopilatorio de temas inéditos Never Say Goodbye de 1999, En el año 2002, se publicó el recopilatorio de Psychedelic War of the 13th Floor Elevators, con todos sus discos de estudio y algunos trabajos en directo. El 10 de mayo del año 2015, los miembros de la banda Rocky Erikson, Tommy Hall, John Iggy Walton y Ronnie Liederman tuvieron una actuación de reunión del 20º aniversario. Finalmente, Rocky Erikson murió el 31 de mayo del año 2019. Tenía 71 años de edad. El legado de los Elevators ha continuado a través de las numerosas bandas en las que han influido en 1990. CC Top, R.E.M., Primal Scream y varios otros grupos populares lanzaron un álbum tributo en Warner Brothers en honor a los Elevators, where the prime meet the ice, atributo de Rocky Erikson. Los 13th Floor Elevators fue una de las bandas con más visión de futuro de la época y posiblemente la primera banda genuinamente psicodélica como hemos visto en el transcurso del video. Hubo otros movimientos en esa dirección más notables como Country Row and the Fish y Grateful Dead, aunque ambas bandas estaban tan endeudadas con las tradiciones del folk y el blues como los sonidos que expandían la mente. The Beatles y Donovan habían comenzado a incorporar algunas de estas ideas en su música, pero the 13th Floor Elevators tenían sus frases en el aturdimiento lisérgico, desde los puntos hacia adentro y hacia afuera. ¡Gracias!